Mi negocio se llama Posada o Restaurando en Salva. Al desayuno en la mañana ofrecemos varias surtidas, palta, huevo, queso, jamón. No podemos dejar de hacer cazuelas, porque los clientes vienen a eso. Tengo servicios de alojamiento, tenemos servicios de vulcanización y hacer cosas para los clientes, para que tengan a gusto a ellos.